Oye como va, un ritmo puño pa' gozar, un atá. Oye como va, un ritmo puño pa' gozar, un atá. ¡Ay, güey! Ambientazo, noches con Platanito. Y seguimos con este gran público que está aquí en el estudio. ¡Ay, güey! No manches, Villalpano. Viene un grupo que pone a bailar a todos. Yo soy fan de ellos. Yo me volví, métanse a YouTube, ahí hay un video. No manches, 20 millones de visitas con una canción que se llama Si tú te vas. ¡20 millones! ¡20 millones! Y aquí está, noches con Platanito, Tierra Cali. Tierra Cali, 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 Cali. No me dejes así, no me dejes llorando, si apenas te vas, ya te estoy extrañando. Si tú estás junto a mí, si tú estás junto a mí, yo me siento en el cielo. Y si tú te me vas, ahora sí yo me muero. Te di mi corazón y lo harías pedazos, si tú te vas de mí. No, no te vayas, mi vida, si te vas, moriría esta noche sin tu amor. Ven, que mi cama te extraña, todavía las sábanas tienen todo tu olor. Ven que sin ti no vivo, y en las cantinas me pierdo sin tu amor. Ven que sin ti no vivo, y en las cantinas me pierdo sin tu amor. No me dejes así, no me dejes llorando, si apenas te vas, ya te estoy extrañando. Si tú estás junto a mí, yo me siento en el cielo. Y si tú te me vas, ahora sí yo me muero. No, no te vayas, mi vida, si te vas, moriría esta noche sin tu amor. Ven, que mi cama te extraña, todavía las sábanas tienen todo tu olor. Ven que sin ti no vivo, y en las cantinas me pierdo sin tu amor. No, no te vayas, mi vida, si te vas, moriría esta noche sin tu amor. Ven, que mi cama te extraña, todavía las sábanas tienen todo tu olor. Ven que sin ti no vivo, y en las cantinas me pierdo sin tu amor. No, 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 no. ¿El recogido, el primo recogido? El invitado, sí, porque estamos en televisión, no se puede decir recogido. Ah, ¿no? El invitado. Oye, a ver, son cinco hermanos y un primo. Y el primo. No manches, primo, ¿de dónde son ustedes, Humberto? De las juntas de Potoro, hay un rancho allá en Michoacán. ¡Ay! De Michoacán, música de Michoacán. Ya, gracias, que viva la familia. ¿No es así? Pensé que se iba a reventar Caminos de Michoacán. No, Caminos de Michoacán, cinco, seis, siete, ocho. Ya, gracias. Ay, se me duele, voy a reer rápido porque estamos en televisión. Ay, su nuevo material, entrégate, Humberto. Entrégate, queremos decirle al público. Gracias, mi gente, gracias que en la primera semana salió en primer lugar en ventas. Gracias a toda nuestra gente que ha comprado nuestro disco. No manches, Tierra Cali. ¡Wow! Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Humberto, esta es tu casa. Regresen pronto, por favor, y tráiganse más material chingón como el que ustedes saben hacer. Gracias. ¿Sí, me lo prometes? Claro que sí. Primo Colado, ¿listo? Gracias. Ok, gracias. Esto fue Noches con Platanito. Gracias a Canimelozano, el cibernético. Y a Tierra Cali. Gracias, público. A todas en casita. Nos vemos en la siguiente. Esto es Noches con Platanito. Gracias.